Ciertamente la UCO se persona atención por tercera vez en la Diputación de Badajoz para requerir información sobre el hermano de Sánchez. Señor Araujo, la UCO está sufriendo grandes presiones por parte del Gobierno de España. Han puesto a una jefa de la Guardia Civil, que es una cipalla a las órdenes de Sánchez, para hacer de la institución otra parte del PSOE. Entonces, ¿es la tercera vez que va la UCO a la Diputación de Badajoz? ¿Qué está pasando con una diputación, con un organismo público que no colabora con las fuerzas de seguridad de Estado ni con las juezas en este caso? Bueno, lo primero que hay que decir, Jesús, es que tanto la UCO como muchas divisiones, tanto de Guardia Civil como la Policía, aunque también hay que decir que la Policía ya está más politizada y más controlada políticamente, también es cierto que los agentes a día de hoy, en determinadas materias, como es el caso de inmigración, de pederastia, de corrupción política, casi, casi tiene que estar trabajando a espaldas de su jefe o utilizando recursos o tiempo libre fuera del trabajo para poder investigar. Esto nos lo están diciendo... Eso es brutal lo que esto está diciendo. Es que es así, nos lo están diciendo directamente los policías cuando nos encontramos en los juzgados. Yo estoy todos los días en los tribunales ratificando las periciales y demás y evidentemente conozco a muchos de los policías que trabajamos codo con codo, por ejemplo, contra la pederastia y el abuso de menores. Esto realmente, prácticamente están trabajando sin los recursos, los propios recursos. ¿Por qué? Porque están completamente monitorizados. Están monitorizados. Al segundo, todo lo que hacen los policías, los agentes, sobre todo de policía, están siendo monitorizados todas las investigaciones a través de sus terminales móviles y sus ordenadores. Y entonces ahí le puede venir la alerta a decir, esto ya no hay que investigarlo porque hay determinado tiempo. Y claro, ¿en dónde le acotan los tiempos? En los casos que no les conviene que investiguen. Este es el gran problema que hay. Esto lo están denunciando ya los propios policías. Pues apriétense los cinturones, señores, porque a partir de los próximos días tenemos un CNI totalmente descafeinado. Es decir, se va a aprobar la ley de que sea el presidente del gobierno el que elige al presidente del CNI y que el juez de guardia que estaba para activar todas y cada una de las operaciones que tuviera que hacer el CNI va a pasar de ser uno a ser tres. Con lo cual, todo aquello que pidió en su día el Partido Nacionalista Vasco, que estaba ahí calladito, 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 parece ser que Sánchez se lo ha concedido. Y eso sí que es un grave problema para la seguridad española, para la seguridad política, para la seguridad militar, para la seguridad económica, porque recordemos que el espionaje no solamente se da en el campo de la geopolítica, también se da en el campo de la economía. Ojo con el tema del CNI, que esto es muchísimo más grave que la entrada de Pablo Manuel Iglesias en las sesiones de control del CNI. Cuidado, eh. Es que aquí el problema grave es que el Estado ha ido acaparando una serie de poderes que le pertenecían a la sociedad. No, Javier, el Estado no. Sí. El Estado no. El gobierno y concretamente el presidente del gobierno. Ojo, que es muy diferente. Voy más lejos primero. La modernidad, el Estado, surge y surge para acaparar y para controlar un poder que le corresponde a la sociedad. Y luego, si encima tienes la cúspide de ese Estado, bien, un presidente del gobierno como este, bien, ¿qué es lo que pasa? Que lo controla todo, que es como un pulpo que extiende sus redes absolutamente por todos lados. Y claro, lo controla todo, desde los planes educativos para los niños que van al colegio, desde los programas universitarios, todo tipo de subvenciones. Claro, han ido sumando poderes, poderes, poderes que han ido arrebatando a la sociedad y cuando te llega a la cúspide un elemento como este, pues no tienes defensa. Pero luego a mí llega el... Pero es que los españoles hemos hecho dejación de nuestras funciones. Entonces, cuando empezó todo, teníamos que haber dicho, eh, hasta aquí, ¿quién es usted para decir lo que tiene que estudiar mejor? Sí, pero yo también voy a negar la mayor, porque yo ya estoy cansado de que venga la gente diciendo que los españoles, que los votantes y demás, y los políticos, miren ustedes. El problema que tenemos hoy en día y el motivo por el que tenemos a este señor instalado en Moncloa es porque tenemos una mala ley electoral. En el momento que se modifique la ley electoral, se acabó, se acabó el problema. No nos olvidamos de la injerencia de los radicales de Cataluña y de las bascultadas. Y una constitución en la que cabe todo tipo de interpretaciones. Habla de nacionalidades sin saber muy bien qué es eso. Es decir, se hizo ya desde el principio una constitución ambigua para que todo el mundo... Sí, pero un gobierno sale de unas elecciones. Y si no tenemos una buena ley electoral, al final que tenemos un mal gobierno. La que tenemos buena o mala, no se cumple. De esto Gabriel sabré algo. Es decir, ya no es que sea mala, es que la CAE no se cumple. Es que no se comunican las actas. Tú tienes unos, totalmente de acuerdo, pero tú tienes unos techos que si sale un partido independentista en Extremadura o en Andalucía no tiene las mismas cuotas de poder que el que sale en Cataluña. Y con eso hay que terminarlo porque un catalán es tanto como tú, como yo, como cualquiera de nosotros.